Este documento, que se ha llamado Plan de Sostenibilidad Energética 2011-2020, se ha planteado unos objetivos claros y posibles de alcanzar que son compartidos plenamente por mi grupo parlamentario, que básicamente son, como ya explicó el consejero en aquella comparecencia, minimizar las importaciones de energía eléctrica, disminuir el consumo de energía primaria, cumplir los marcos normativos europeos y españoles, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, impulsar el sector energético de nuestra región, impulsando la industria que está aparejada a ella y relacionada con ese sector, y la EMAs de Masí también relacionada con el sector. El Plan de Sostenibilidad Energética del Gobierno se ha hecho con criterios de eficiencia y de eficacia energética. Eso es lo que debería discutir usted, si eso le parece que no es así. Con criterios de sostenibilidad, sostenibilidad económica y sostenibilidad medioambiental. Y, sobre todo, con criterios de seguridad jurídica, que qué bien estarían ustedes callados por lo menos una temporada hasta que se afríe esa sentencia que nos está ahora mismo machacando a todos. Nosotros no queremos experimentos, señor Tezano, no queremos experimentos, queremos eficacia y seguridad. Su plan energético del 2006 al 2011 fue un fracaso, lo he dicho aquí todas las veces que he tenido oportunidad de hablar del plan energético. Mientras la potencia eléctrica instalada en Cantabria creció un 8% en los ocho años de su Gobierno, en España creció un 53%, casi siete veces más. El consumo de las energías renovables no avanzó ni un megavatio de instalación con ustedes. El grado de autoabastecimiento en 2004 era del 54% y, cuando acabó el plan energético suyo en 2011, era un 36%. O sea, somos ahora más dependientes de la energía exterior que lo que éramos cuando ustedes elaboraron el plan energético. Es inconcebible que con una sentencia tan reciente se atrevan ustedes a decir esto, a pedirnos acciones valientes y resolutivas. Piden ustedes un plan de máximos, piden acciones valientes y resolutivas alejadas de la monjigatería paralizante que puede tener consecuencias catastróficas. Acciones eficientes, no, perdón, valientes y resolutivas como cuáles. Como la suya con el plan eólico, con convocar a concurso 1.400 megavatios cuando solamente estaban previstos 300. Esa es una acción valiente y resolutiva. Valientes y resolutivas como lo que ustedes hicieron en el ecoparque Vesalla, que nos ha costado la broma 4,5 millones de euros. O valientes y resolutivas como otra sentencia que anuló el Tribunal Superior Justicia de Cantabria, como el área de desarrollo de Huelna, que también nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo y está ahí muerto de risa. O acciones eficientes y resolutivas como las variantes de hoyambre y de comillas. Acciones valientes y resolutivas. Pasándonos la ley, por donde le daba la gana al consejero. Señora diputada. Sí, termino, presidente, con dos acciones valientes y resolutivas. La acción valiente y resolutiva de Astra, que nos ha costado la broma 4 millones de euros. Por decir alguna, porque me he hecho el presidente. Y ya sin duda alguna, hombre. Acciones valientes y resolutivas como la del Racing, con 35 millones de euros a las espaldas. O como la de GFB, con 45 millones de euros. Eso es lo que quieren ustedes. Señora diputada. Experimentos no, señor Tezano, señor presidente. Experimentos no. Sensatez, eficacia y eficiencia. Es lo que pedimos a este Gobierno y es lo que esperamos del nuevo plan energético. Gracias, presidente, por su amabilidad.